Iniciemos tu resumen informativo con las noticias más destacadas de la semana. Presidente Nicolás Maduro Moros aprobó este jueves seis micromisiones surgidas al calor del Congreso Constituyente de la Clase Obrera. Como parte de un plan de abordaje integral al urbanismo ciudad y una fueron activados 13 cuadrantes de paz que velarán por la seguridad de los habitantes. Delincuentes dedicados al robo y al secuestro en el este de Caracas fueron abatidos al enfrentarse a comisiones del FAES. Fueron inutilizadas más de 2.000 armas de fuego en el estado huarico. También el ministro Reverol realizó una dotación de kits deportivos y escolares a los niños de la entidad. Hemos llegado al final. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales.